¿Qué es la señora secretaria? Ya va a entrar la secretaria. Adelante. ¿Ya? No, no está abierto. Adelante, ya está abierto. Adelante. ¿Qué tal? Se lo cerraste, Gisela. Señora secretaria, muy buenos días. Estamos aquí, nuestro señor subsecretario, el maestro Ricardo Peralta, la señora subsecretaria, la maestra Karina Arbizo, y entiendo que está por ingresar el señor secretario Román Meyer. Tenemos casa llena, 97 asistentes, de los cuales les quiero informar a usted y al subsecretario y la secretaria. Tenemos a 60 presidentas y presidentes municipales, 14 presidentas, 46 presidentes de los 86 municipios que Sedato ha seleccionado para trabajar este importantísimo programa. Sin más, me permitiría informarles a los cuatro altísimos funcionarios de la orden del día. Iniciaría el maestro Ricardo Peralta, continuaría nuestra secretaria de Gobernación, la doctora Sáenz Cordero, proseguiría el secretario Meyer, y terminaría con la parte técnica la subsecretaria Arbizo. Y ojalá nos queden 10 minutos o 5 al menos para un par de preguntas. Y si todos estamos de acuerdo, nos están en Facebook. Tenemos también un muy buen cúmulo de gentes, al rato informaremos. Pero tenemos más de 100 personas conectadas en Facebook. Y damos inicio, señor subsecretario, me permite usted darle la palabra. Muchísimas gracias a todos y todas. Y Chucho, ponemos la imagen, por favor. Ustedes me dicen, Rafa, ¿en qué momento comenzamos? Adelante, señor subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo con especial gusto a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, con gran cariño, con mucho agradecimiento. Aquí seguimos firmes, seguimos recuperándonos. También saludo con mucho afecto a Román Meyes, secretario de Sedatu, a la subsecretaria Karina Arbizo, por supuesto, a Rafael Cortés, nuestro flamante director de esta tan importantísima institución que integra a todos los municipios, el INAFED, de todo el país. Muchas gracias. Y pues yo quiero iniciar este pequeño comentario de mi parte en este foro virtual, donde quiero mencionar que la creciente concentración de la población urbana se genera pues a través de la expansión de las localidades urbanas existentes. Así ha venido evolucionando la humanidad, el surgimiento de otras formas de convivencia y el cambio que representan las personas y su entorno al modificar la forma de vida tradicional, rural, a lo urbano, a lo moderno. Son temas que atañen al compromiso de los tres órganos y órdenes de gobierno. Es, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, en el espacio municipal donde se manifiestan las necesidades de las personas. Lo hemos manifestado en otras ocasiones. Donde se construye la ciudadanía en nuestro país es en el municipio, pero también donde existen las enormes brechas de desigualdad social, donde son evidentes, son palpables, donde la gente las vive. Y la colaboración que podemos generar para dar atención a esas demandas de infraestructura, de certeza jurídica, de vivienda, todas las demandas de carácter patrimonial y, por supuesto, la tenencia de la tierra, permite que muchas más familias, millones de familias, vivan en entornos más saludables de convivencia y, por supuesto, de mayor seguridad. Por ello, es que la Secretaría de Gobernación, a través del INAFE, está provocando estas sinergias con todos los municipios del país, con la enorme colaboración de ese dato, para brindar a los servidores públicos de los municipios y de los estados todas las herramientas y conocimientos que permitan planear estas ciudades a las que me he referido. Desde el territorio municipal, se debe de disminuir el rezago social. Se deben otorgar condiciones más equitativas en la calidad de vida de todas las personas. Las entidades federativas, las zonas metropolitanas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y es una realidad, tienen un rezago en la elaboración y actualización de instrumentos de planeación territorial y, por supuesto, ante esta importancia, tenemos de la mano con Sedatu que crear esas herramientas para el desarrollo sostenible de las ciudades. Y esto requiere de un trabajo intenso, permanente. Prueba de ello es que el pasado 14 de mayo, estuve aquí también en una reunión con la subsecretaria Karina Arbizu, presentando precisamente los lineamientos para la elaboración de proyectos integrales para las zonas metropolitanas. Y ahora, en esta ocasión, para presentar no solamente sus lineamientos, sino también toda la actividad que se desarrollará en esta nueva forma de comunicarnos a través de la videoconferencia, quiero ceder el uso de la voz a quien es la garante de la legalidad de nuestro país, quien no solamente es admirada por su gran trayectoria profesional, una gran mujer que todos queremos y que el país le reconoce su gran labor al frente de la Secretaría de Gobernación, no sin antes señalar que el fortalecimiento del municipalismo es una misión histórica. Si no integramos a los municipios de nuestro país, va a ser muy difícil que los tres órdenes de gobierno se encuentren dentro de la dinámica de la realidad del desarrollo nacional que estamos buscando en la Cuarta Transformación. Sin más, por el momento, quiero dar la cordial bienvenida a la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que engalana este evento. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto. Muchas gracias al señor subsecretario. Muchas gracias por tus palabras, mi querido Ricardo, y por tu exposición. Muchas gracias. También saludo con mucho afecto al coordinador de la FEDA, Rafael Cortés. Gracias, Rafa. Me estás diciendo que ya hay más de 750 personas conectadas en Facebook, lo cual es un evento de verdad enorme y quiero agradecerte por ese empeño que tú has tenido en tratar de que los más que se puedan, funcionarios municipales, puedan estar conectados. Saludo con muchísimo gusto al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a mi querido amigo y compañero de gabinete, Román Meyer, así también como a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Karina Arbizu. Saludo con mucho afecto a las y los presidentes municipales, a los funcionarios a nivel municipal, a los representantes del Instituto del Federalismo que también nos acompañan. Es un gusto poder presentar en conjunto con el secretario Meyer los lineamientos simplificados para la elaboración de programas municipales de desarrollo urbano, cumpliendo así con la instrucción del presidente que le ha dado al secretario Román Meyer. La alianza estratégica que hemos tenido, CEDATU Gobernación, ha resultado fundamental para la generación de esfuerzos coordinados, eliminados a fortalecer las capacidades de los municipios en lo referente al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano, asegurando un uso, y lo subrayo, un uso sostenible del territorio. En ese sentido, la administración territorial a nivel municipal es un tema fundamental para el ejercicio gubernamental y también para los temas de gobernanza y de seguridad nacional. La planeación y las políticas locales crean un efecto expansivo que acaba por beneficiar desde lo local a todo el país, desde ahí, desde lo local, y se beneficia de esto todo el país. Incluso en la actual gestión de la pandemia por COVID-19, el análisis territorial de los municipios nos ha permitido iniciar la recuperación temprana de actividades económicas a partir del reconocimiento de las diferencias en cada territorio. Por otro lado, el desarrollo del país requiere comenzar en lo local, desarrollar al municipio, mirando las necesidades de sus habitantes y estableciendo con ello las prioridades en la creación de las políticas urbanas, poner en el centro de atención en las personas, en su desarrollo comunitario, es uno de los objetivos que tenemos en esta administración con el presidente, quien tiene muy claro que si las políticas de cualquier tiempo no tienen un impacto directo en el bienestar de las personas, entonces estas políticas deberán replantearse. El crecimiento de las ciudades y las políticas urbanas deben encaminarse a un proceso de planeación que se ajuste a los valores de las personas, a los valores democráticos, a los valores participativos de la vida pública en nuestro país. Aquí quiero ser muy específica, simplificar los procesos para elaborar un programa municipal de desarrollo urbano, apegándonos a los principios de austeridad republicana, no significa que los municipios tendrán un déficit de recursos para esta tarea. Significa, sí, que hay que ser estratégicos en el diseño de las políticas urbanas para que los recursos disponibles sean dirigidos a lograr objetivos específicos y tangibles y estos tengan un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía. La simplificación en el diseño de las políticas de desarrollo urbano significa fortalecer a los municipios con herramientas que generen finanzas públicas más fuertes, pero también crecimiento armónico y gobernanza efectiva. Un gobierno que invierte en la planación estratégica y organizada, no solo garantiza un desarrollo urbano armónico y amable con el medio ambiente en el corto, mediano y largo plazo, sino que también asegura la expansión del espacio público. Y este espacio público, que necesitamos ahora más que nunca, debe ser un espacio público incluyente, humanista, un espacio público que genere ciudades que sirvan para reducir la terrible brecha de desigualdad que impera en la enorme mayoría del país. Por último, estoy segura que la presentación de estos lineamientos simplificados para el desarrollo municipal es una acción que fortalecerá el Pacto Federal, que fortalecerá el municipio libre, que son pilares constitucionales de nuestro país. Y con esto en mente, les doy nuevamente la bienvenida a este cuarto acto secuencial coordinado entre la Secretaría de Gobernación y la Sedatu, y con la activa participación y colaboración del INAFED, que en menos de siete meses hemos realizado para apoyar a presidentas y presidentes municipales, porque queremos todos juntos transformar desde lo local a nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por escucharme. Al contrario, señora secretaria, muchísimas gracias por su mensaje, pues tan sentido a usted, a quien hace tantos años la reconocemos todos, como la ministra municipalista, porque fue quien comentó en la Palabra de Suprema Corte de Justicia de la Nación a luchar por los municipios. Le agradecemos muchísimo y sin más, es un honor cederle la palabra al señor secretario Román Meyer. Señor secretario, muy bienvenido a su casa. ¡Qué gusto! Muchas gracias. Un fuerte abrazo a la secretaria Olga Sánchez Cordero, también al subsecretario Ricardo Peralta, a la subsecretaria Karina Arviso, y también, obviamente, pues muchas gracias, Rafael. Yo quisiera, en primera instancia, pues agradecer estos espacios. Es un momento muy importante para nosotros, porque lo que representa esta guía, esta identificación en la elaboración de programas de desarrollo urbano, municipales, es una oportunidad en materia de ordenamiento territorial, pero también en materia de desarrollo económico y seguridad pública. Uno de los temas fundamentales que hemos venido trabajando en los últimos meses, en los últimos años, es un análisis muy profundo en poder darnos cuenta de las grandes carencias que tiene el Estado mexicano en materia de ordenamiento territorial. Encontramos un sinfín de programas de desarrollo urbano, municipales, que no están actualizados, que no están desarrollados adecuadamente, o que en muchas ocasiones no tienen un programa de desarrollo urbano, que es el principal instrumento de desarrollo económico, o debería de ser los principales instrumentos de desarrollo económico de estas entidades. Por lo cual, el simple hecho de no tener actualizado, o no tener, es un poco rojo para el Estado mexicano. Y parte de eso es la gran complejidad que se tiene en materia normativa, en materia de ordenamiento territorial, la falta de integración entre instrumentos de desarrollo urbano, instrumentos de desarrollo medioambiental, y esta falta de entendimiento mutuo sobre el territorio ha generado una gran complejidad. Lo que buscamos aquí, el ejercicio central el día de hoy, esta guía simplificada, es poder poco a poco conformar lineamientos para que todos los municipios a nivel nacional puedan tener la misma base de trabajo, la misma plataforma. Y asimismo, esta guía que estamos desarrollando aquí en la Secretaría para elaborar un sistema, un sistema que pueda permitir, en el corto plazo, estamos hablando de un par de meses, un par de años, esperemos no más de dos años, tener un sistema que pueda entregar información básica a todos los municipios, para que puedan actualizar, para que puedan desarrollar sus programas de desarrollo urbano, tomando como base criterios medioambientales, tomando como base criterios de desarrollo urbano, de no construir en zonas inundables, de no construir en zonas de riesgo. Creemos firmemente que la planeación no solamente es un instrumento de democratizar el desarrollo económico en el país, sino que también es un tema de seguridad nacional. Aquellos municipios que no cuenten con los instrumentos de planeación actualizados son instancias, son órdenes de gobierno, y es un área geográfica muy importante a nivel nacional, que uno de sus elementos fundamentales, que es el ordenamiento de su propio municipio, de su propio territorio, al no tener estos instrumentos, al no garantizar como Estado mexicano que los municipios cuenten, no solamente con los instrumentos, sino con las capacidades técnicas, es no ver a futuro que el desarrollo urbano está estrechamente ligado al desarrollo económico, que las grandes utilidades, los grandes beneficios se tienen que distribuir de mejores formas a lo largo del territorio, y no concentrarse con unos cuantos, con la gente que especula, con la gente que construye donde no debemos de construir, que pone en riesgo la vida de la gente. Entonces, pues estamos muy contentos, agradezco este espacio, creo que es un esfuerzo muy importante, es un primer esfuerzo en materia de simplificar, porque creemos firmemente en la Secretaría que simplificar es maximizar el desarrollo urbano. Y esta guía, estos lineamientos pronto se vincularán con un sistema que estamos desarrollando aquí en la Secretaría para poder otorgar a todos los municipios a nivel nacional información básica en línea para que puedan actualizar o crear sus instrumentos de planeación. Entonces, pues agradezco mucho la participación y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Señor Secretario, Román Meyer, muchísimas gracias por su mensaje. Nos sumamos en pleno a este plan, a estas acciones y coincidimos con usted en todo, en esa visión que tiene su equipo, con quien nos agrada trabajar tanto. Y sin más, le cedemos la palabra a la señora subsecretaria, la maestra Karina Arviso. Muchísimas gracias, Rafael Cortés. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí. Le mando un saludo muy afectuoso a la ministra Olga Sánchez Cordero, al secretario Román Meyer, a quien también le agradezco la confianza de estar igual frente de este proyecto y obviamente al subsecretario que me da mucho gusto, subsecretario Peralta, saber que ya estás mejor y en recuperación. Asimismo, le mando un saludo a todo el equipo de la subsecretaría que sin ellos esto no sería posible. Tanto por el trabajo técnico que hay detrás como por la vinculación con el INAFED que son aliados estratégicos. Y antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña provocación. En realidad, el proceso de urbanización es un proceso que es devastador. Yo a veces me cuestiono y digo, ¿por qué queremos tanto vivir en ciudades? Pero en realidad soy una apasionada de las ciudades, llevo estudiando esta materia desde hace varios años y en realidad, ¿por qué queremos vivir en ciudades? Porque las ciudades son justamente estos espacios en donde si logramos que el desarrollo y el proceso de urbanización sea incluyente, sea para todas las personas, es un lugar donde nos congrega, en donde se acumula y se genera riqueza cultural, riqueza simbólica, riqueza espiritual, en donde también logramos que hayan capital social y que a través de procesos justamente de planeación se logre una mayor justicia territorial. Hoy estoy muy feliz de estar aquí con todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto ver tantos alcaldes y alcaldesas con quienes ya además hemos iniciado otros espacios de colaboración y de trabajo y finalmente lo más importante al paso de la administración pública pues es poder generar capacidades y dotar de herramientas para que a lo largo y ancho del país el desarrollo pueda ser equilibrado, armónico y brindar bienestar a todas las personas. Bueno, esta guía de la metodología simplificada para elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo urbano fue desarrollada en la subsecretaría a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sol y Vivienda y esto me gustaría enfatizarlo porque normalmente estos estudios se contratan a grandes firmas consultoras y aquí en la Secretaría el secretario Román Meyer ha tenido a bien designar a un equipo de personas técnicas altamente capaces que lidera esta Dirección General la Maestra Dolores Franco y hay multidisciplinario somos economistas urbanistas arquitectos arquitectas sociólogos que están que estamos detrás de este proyecto y en la siguiente diapositiva me gustaría dar un poco de este contexto esta introducción de la planeación en México ya lo mencionó el secretario Meyer en su presentación pero el ritmo acelerado de la urbanización ha presentado múltiples retos entre ellos pues ha sido muy complicado realmente garantizar una vivienda adecuada satisfacer la demanda de infraestructura y servicios básicos y lograr que haya un desarrollo mucho más equitativo e igualitario y que no se genere segregación socioespacial en síntesis el reto hoy es realmente generar ciudades para todas las personas y aquí por eso es tan importante que sea el Estado mexicano quien esté al frente liderando el tema de la planeación para darnos un contexto de los 205 municipios que cuentan con una población mayor a 100.000 habitantes únicamente 3 de cada 10 tienen un programa municipal que esté actualizado eso quiere decir que los otros o no tienen o su programa tiene más de 10 años y ustedes saben lo que sucede en 10 años las ciudades realmente tienen esta condición vibrante de estar en una constante transformación por eso es tan importante poner el énfasis en por qué es necesario tener una planeación en la siguiente en la siguiente diapositiva me gustaría explicar para qué por qué planear y yo creo que algo bien importante aquí a destacar es que invertir en planeación es una inversión a futuro me gustaría poner sobre la mesa 5 temas muy importantes por los cuales es fundamental planear y obviamente invertir en programas municipales de desarrollo urbano ya lo mencionaron tanto la ministra Olga Sánchez Cordero como el secretario me dio pero me gustaría enfatizar 5 el primero es un tema de justicia si el municipio los gobiernos y el gobierno en general no planean y no invierten en planeación quienes terminan haciendo la ciudad son o la iniciativa privada o las personas con sus propias manos y esto que genera en el territorio genera muchísima segregación socioterritorial donde las personas que menos tienen se terminan asentando en zonas de alto riesgo o en lugares que son no aptos para urbanizar entonces ¿para qué planear? lo primero es un tema de justicia social lo segundo es un tema económico porque también al realmente planear logramos un gasto eficiente de los recursos públicos que hay al realmente entender en dónde se emplaza este digamos este recurso en términos de infraestructura en términos de transporte y también aquí algo muy importante que pusimos en la presentación es lo que cuesta la congestión las ciudades que no son planificadas y que nada más se van creciendo digamos por generación espontánea nuevos fraccionamientos nuevos fraccionamientos y entonces el desarrollo ya nos alcanzó y tenemos que construir vialidades hace que las ciudades sean motorizadas y esto tiene un costo de 94 mil millones de pesos al año recientemente se hizo un estudio con el INCO y sin tráfico y lo más grave aquí es que esto tiene tres veces es un impacto en las personas que menos tienen que son las que se transportan en transporte público recordemos que en México se hacen 130 millones de viajes diarios de los cuales cuatro de cada cinco se realizan en transporte público entonces es un tema también económico es un tema financiero porque al planear el territorio se pueden generar recursos locales que ayuden a la salud financiera y a la autonomía financiera de los municipios también porque es mucho más eficiente el territorio en todos los ámbitos y por último porque es un ataque frontal a la corrupción en términos de que si hay una buena planación no se permiten los cambios de esos de suelo de manera arbitraria sobre esta metodología me gustaría poner algunos puntos clave aquí me gustaría hacer una referencia a lo que todos conocemos yo digo que esta metodología cumple con las tres Bs es buena bonita y barata ¿por qué? bueno lo primero es que es una metodología muy ágil con reglas claras que permite a través de una menor inversión financiera y temporal ayudar a los municipios a que cuenten con sus programas municipales de desarrollo urbano entonces nosotros partimos de un conocimiento acumulado que ya hay no es la primera guía que existe para actualizar los programas municipales pero justamente con esto en mente de hacerlo de manera eficaz eficiente y que realmente sea una herramienta que puedan desarrollar los municipios entendiendo la gama de capacidades distintas que hay a lo largo del territorio nacional pudiera hacerse además bueno obviamente lo que ya les decía que es una inversión financiera menor y temporal hemos hecho muchas alianzas así como esta con el INAFED con otras instituciones como el INESH y Semarnat y Conario y entonces a los municipios ya hay un punto de partida de un acervo y de capas de información digamos paquetes de información cartográfica que se les proporciona y además algo bien importante que decía ya nuestra ministra es que está basado en las personas ¿no? muchas de estas metodologías de planeación que se hicieron hace 20 30 años en realidad incluso manejaban un lenguaje que era muy complicado y en este tema de democratizar el conocimiento y de poner a las personas en el centro cuáles son las necesidades de las personas y cómo van cambiando a lo largo esta metodología incluye distintas herramientas que usa por ejemplo la iniciativa privada al hacer estudios de mercado en donde ellos de manera muy eficiente han logrado identificar cuáles son las necesidades de las personas a lo largo de su vida no necesita lo mismo una niña a un adolescente una mujer adulta o una mujer adulta de la tercera edad las necesidades de las personas van cambiando a lo largo de su vida y las ciudades deberían de ser responsivas y adaptarse también a estas necesidades se parte bueno de reconocimiento que hay una diversidad territorial en el país por lo que se plantea esta metodología como una orientación que define los mínimos técnicos que esto que les decía las reglas muy básicas y claras que puedan complementarse con necesidades vocaciones territoriales y las características particulares de cada uno de los municipios esta guía se basa en cinco principios generales de planeación que digamos son transversales y están a lo largo de toda la guía lo primero que ya había mencionado anteriormente es realmente poner al centro a las personas y esto es en una labor de realmente lograr la justicia territorial que tanto demanda el país pero también de generar bienestar a las personas dejar de pensar a lo mejor en el desarrollo desde las industrias o desde otros factores macroeconómicos y realmente centrarnos en las personas porque son las personas las que constituyen la ciudad lo segundo es un tema de equidad para realmente lograr que en el territorio haya una distribución equitativa de las cargas y beneficios a través de principios de igualdad ya que me refiero con distribución equitativa de cargas y beneficios bueno el desarrollo urbano genera riqueza por sí misma y esa riqueza se debe también de redistribuir de manera equitativa pero quien genera una carga adicional al territorio debería de pagarla y les pongo un ejemplo cuando se remodela una calle y se incluye una buena iluminación un buen espacio público los precios de renta incrementan y esa renta en realidad que incrementó pues fue generada por la acción pública del estado y también por la acción colectiva entonces ¿cómo logramos que eso se redistribuya de manera mucho más eficiente y equitativa? lo tercero es ciudad compacta densa y con usos mixtos y esto tiene una especial relevancia ahora en los momentos que estamos en la pandemia en donde lamentablemente las personas que menos tienen son las que más han padecido justamente porque las ciudades hoy no son compactas tampoco son densas y tampoco tienen usos mixtos las personas que menos tienen que viven en las periferias de las ciudades tienen que estarse trasladando porque muchas de ellas trabajan en industrias que se han declarado digamos indispensables para poder continuar ahora durante la pandemia y tampoco tienen supermercados cerca de su casa o mercados o tampoco digamos todo lo que necesitan para la vida de Arabasto no está entonces justamente hoy frente a la pandemia para lograr ciudades mucho más saludables que no hayan tantos causas de comorbilidad como la obesidad y la hipertensión lo mejor es que las ciudades sean caminables y que también la gente pueda andar en bicicleta con espacios públicos dignos para todas las personas también estamos ciudades resilientes y que sean sustentables esto es para proteger y revalorizar todos los sistemas naturales tienen una visión muy proactiva ante los posibles fenómenos perturbadores incluyendo por ejemplo una crisis sanitaria y por último la inclusión urbana justamente para disminuir la pobreza y marginación a través de el espacio sea un espacio que sea incluyente en términos sociales y también económicos con esto se busca disminuir la pobreza que tiende a acumularse en el territorio la guía está basada en cinco digamos grandes etapas en cinco grandes procesos el primero es la etapa de preparación que como su nombre bien lo menciona es en donde nos ponemos a trabajar nos arremangamos hacemos los calendarios los grupos de trabajo y son todas las acciones preliminares que se hacen en gabinete como recopilar información revisar cuál es el marco jurídico y de planeación específico de cada una de las entidades federativas la segunda etapa es la etapa de análisis en donde se sientan las bases para que se pueda hacer la regulación ordenar hacer los usos y aprovechamientos del territorio municipal de una forma sustentable y en esta etapa de análisis también se establecen cuáles van a ser las configuraciones territoriales a nivel municipal y aquí justamente entra todos los ejercicios de participación ciudadana entran desde el análisis y no al final como muchas veces sucede que se hacen los foros de consulta cuando el documento ya está realizado y son a las 10 de la mañana y normalmente acuden mis colegas urbanistas y los que luego denominamos participólogos que van de foro en foro pero en realidad no van a entender las necesidades de cada una de las personas en la diversidad que exista en el territorio la tercera etapa es la etapa de planificación en donde el análisis se traduce ya de forma cuantitativa y cualitativa en objetivos y metas muy claras estrategias en la zonificación primaria y secundaria y ya con proyectos claros líneas de acción y con un sistema de monitoreo y evaluación porque lo más importante es justamente esto tener un sistema que nos permita evaluar a lo largo del tiempo cómo van sucediendo y si el territorio realmente está respondiendo a lo que nosotros planeamos en la etapa de gestión esta es la fase técnico administrativa de los programas municipales de desarrollo urbano en donde se determinan las herramientas y los mecanismos para poder implementar lo que se planeó y esto es bien importante porque de nada sirve planear y que el documento se quede guardado en un cajón lo más importante es llevarlo a la acción y lo más importante justamente son estos instrumentos y estas herramientas de gestión que lo hacen realidad y por último lo que no se mide no cuenta por eso es bien importante tener un sistema de monitoreo y aquí esto sirve para los colegas urbanistas que tenemos que tener una capacidad de resistencia la frustración muy alta porque planeamos a 10 años y normalmente en el quinto año nos damos cuenta que las cosas no están yendo como lo habíamos pensado inicialmente pero por eso es bien importante el poder estar monitoreando para realmente medir el impacto de las decisiones en materia de política pública las dimensiones de análisis en la siguiente diapositiva justamente marcan esto que nosotros decimos y que lo aplicamos no únicamente en esta metodología sino en todos los procesos y en los programas desde la seda lo más importante es empezar por la persona cuáles son las necesidades de la persona y esto aplica también y habrá un paréntesis en el programa de operamiento urbano en donde inicia desde el espacio doméstico desde el espacio íntimo qué necesitan las familias qué necesitan las personas y de ahí se va volcando hacia la ciudad hacia el barrio perdón y luego hacia la ciudad entonces en estas tres escalas en estas tres dimensiones se identifican cuáles son las necesidades comportamientos y dinámicas que están diferenciadas en el territorio a través de estas metodologías de participación que les he mencionado anteriormente cualitativas también a través del análisis de los barrios se contrastan las necesidades incorporar porque obviamente las ciudades ya existen y además cada barrio tiene su propia identidad cultural y que los diferencia por ejemplo y nos regresamos a ejemplos centralistas de la Ciudad de México pero quienes nos gusta comer mucho pues el centro histórico ofrece digamos una diversidad culinaria pero si nos gusta tal vez andar en la naturaleza pues nos podemos ir a colones y barrios más al sur de la ciudad ¿no? entonces eso también se refleja en el territorio y el análisis del continuo que es la tercera escala nos ayuda a reconocer las relaciones entre el urbano y su entorno entre lo urbano y lo rural porque obviamente las ciudades no son infinitas y tampoco queremos que sean infinitas sino todo lo contrario y esto se desarrolla a través de objetivos y estrategias estrategias que son muy sencillas y que son transversales a todo tipo de territorios como es la densificación y la mezcla de usos la regeneración urbana el dinamismo del territorio en este tema de adaptar y recualificar el territorio que va cambiando a lo largo del tiempo la gestión integral y adaptación a los riesgos de desastre y la atención al cambio climático en la etapa de planificación el reto realmente es aterrizar todo lo que se ha pensado ¿no? en técnico y político propositivamente y las necesidades y problemas que se han identificado aquí lo importante es tener objetivos y metas que sean claras y concisas que van a variar de municipio en municipio que es una estrategia implementable tampoco queremos copiar ideas a lo mejor de otros países en donde no se adaptan a la realidad nacional que la zonificación sea sencilla y congruente con la estrategia aquí se plantean dos zonificaciones la primaria que es muy fácil es en donde sí y en donde no se debe urbanizar y la secundaria que ya baja una escala menor donde se establecen los usos de suelo los coeficientes de ocupación de suelo de uso de suelo y densidades también ya se proponen aquí una serie de proyectos y líneas de acción que orientan el presupuesto público municipal y el presupuesto en general para poder realmente ayudar a canalizar y focalizar la inversión estatal municipal y federal y obviamente una línea de monitoreo que permite la evaluación y seguimiento de los programas municipales la siguiente etapa ya es la etapa del desarrollo de los instrumentos tenemos varios tipos de instrumentos que se proponen en la guía económico-financieros administrativos organizacionales jurídicos administrativos de inclusión y participación y esto parece que estamos hablando en chino pero muchos tienen que ver con por ejemplo instrumentos de gestión de suelo que ayudan a movilizar las plusvalías urbanas que se generan para poder lograr que la riqueza que se genera en un lugar se pueda redistribuir en otra la riqueza que se genera a través de la acción pública digamos de la intervención del Estado en la etapa de gestión se materializa toda la ruta ya trazada y en ese sentido también es importante identificar quién va a asumir los compromisos responsabilidades y tareas si no hay un quién es muy fácil que se queden en buenas intenciones en una carta a Santa Claus y justamente por esos foros como este y estos espacios donde convergen distintos actores es la muestra de los acuerdos y compromisos que pueden ser asumidos desde un abanico muy amplio de personas actores públicos y privados y de organizaciones de la sociedad civil organizaciones productivas entre otras académicos y bueno pues todas las personas que nos involucramos en el que hacer de ciudades y también forma parte de un proceso amplio que fortalece el desarrollo urbano y comunitario de gestión y gobernanza finalmente finalmente es fundamental que seamos capaces de dar seguimiento monitoreo y evaluación a nuestras acciones por ello es que la evaluación y seguimiento se desarrolla durante los 10 años del horizonte de planeación 10 años consideramos que es el horizonte ideal también una tarea constante viendo que los indicadores se calculan anualmente entonces año tras año se está monitoreando con unos indicadores que se establecen desde el programa municipal los resultados de evaluación y seguimiento deben de publicarse esa es una de las premisas con las que se basa esta guía y también es una herramienta para poder involucrar a la ciudadanía en las políticas públicas por mi parte sería a todo secretario agradecerle a todo el equipo agradecerle a usted la encomienda que nos ha dado y también aplaudir que el presidente de la república ha tenido esta visión tan integral en donde el territorio se debe de planear justamente para que logremos que sean espacios mucho más equitativos sino finalmente quien termina construyendo las ciudades es la iniciativa privada o las personas con sus propias manos cuando estamos de este lado tenemos que velar por el bien común y realmente lograr que haya mayor justicia y equidad territorial nos llena de emoción el siguiente paso decirles que estamos muy próximos a publicar nuestras nuevas reglas de operación en donde la guía simplificada va a estar ya disponible en línea y que los municipios van a poder contar con el apoyo de recursos federales ese es el mejor apoyo además de la capacidad técnica que podamos compartirles y agradecemos mucho el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y a todos y todas por su confianza y por el trabajo en el equipo que hemos realizado muchas gracias señora subsecretaria muchísimas gracias por su exposición tan clara tan puntual y no cabe duda que es una mañana muy rica para nuestro gran país para México por las visiones de nuestras cuatro altas autoridades tenemos 10 minutos si ustedes me lo permiten tenemos 1500 personas conectadas en Facebook Live 100 personas aquí realmente un interés mayor y nada más volver a agradecer en nombre de la Secretaría de Gobernación y el INAFED y Sedato por supuesto si me lo permiten a nuestras presidentas y presidentes municipales nuestra razón de ser nuestra audiencia que aquí nos acompañan le pediría a Gis que me ayudes con dos o tres preguntas para los secretarios y los subsecretarios por favor muchísimas gracias muchas gracias y con el permiso de todas las autoridades está solicitando el uso de la voz la maestra Graciela Amaro Hernández directora general del Implan de León, Guanajuato adelante por favor Sí, muchas gracias y bueno agradecidos acá en el municipio con las autoridades la Secretaría de Gobernación el Secretario Meyer y un gusto estar con el INAFED y con la subsecretaria nuestra pregunta sería y lo refirió muy bien el Secretario Meyer y la subsecretaria el tema de la movilidad en datos económicos bueno el problema en las ciudades que hemos crecido a un ritmo acelerado en los últimos años la movilidad se ha vuelto crítica y no vi a lo mejor por una cuestión de síntesis en la presentación en el tema de objetivos y estrategias la parte de movilidad sustentable entonces mi pregunta sería concretamente si en la guía vienen algunos lineamientos para que este renglón de movilidad sustentable quede como como una parte de la estrategia de los programas gracias Gis por favor le damos voz a la señora subsecretaria muchas gracias por su pregunta muchísimas gracias sí efectivamente sí y por dos motivos el primer motivo es que es una guía basada en el pleno ejercicio de los derechos humanos y nosotros estamos conscientes que para poder ejercer el derecho a la ciudad hay que también ejercer el derecho a la movilidad y justamente muchas de las personas que estamos involucradas en la elaboración de esta guía usamos la bicicleta el secretario Meyer y yo en muchas ocasiones nos vamos a Palacio Nacional en bicicleta veo a la presidenta Armida que está haciéndole así porque algún momento nos tocó en transición llegar a una reunión juntos en bicicleta entonces para que vean que no nada más es promoción sino que es realidad eso por un lado y por el otro porque realmente hay dos cosas muy importantes que me gustaría aprovechar este espacio lo primero es bueno cuando la ciudad ya nos rebasó pues hay que realmente satisfacer la demanda de esos viajes y entender cómo podemos conectar a las personas que ya viven en la periferia pero lo más importante aquí es poder incidir en el origen destino de los viajes de dónde a dónde se está trasladando la gente y por qué entonces cuando realmente hay una planificación territorial y si hacemos usos mixtos podemos lograr que las personas hagan más recorridos a pie o en bicicleta y justamente ahora que está todo este tema del COVID y de cómo las ciudades deben de ser también promotoras de la salud pública en ambos sentidos en el sentido también de promover la movilidad física y la activación física por un lado y por el otro que no haya tanta proximidad los sistemas de transporte masivos si bien son una solución muy eficiente en realidad tienen que ir entre tejidos con otras soluciones entonces respondiendo a la pregunta sí y estamos digamos muy a la orden la verdad es que Leones fue el primer sistema de BRT en el país o sea ustedes son punta de lanza nos tienen más bien mucho que enseñar al resto de los municipios pero sí sí está incluido muchas gracias adelante Gis por favor gracias si me permiten nos está solicitando la participación la maestra Adela Román Ocampo presidenta municipal de Acapulco Guerrero adelante presidenta alcaldesa Adela Román adelante muy buenas tardes saludo con mucho cariño y respeto a la ministra Olga Sánchez Cordero a Rafa a Román Meyer a Karina Arbizú y a todas y todos los participantes en este evento yo soy una de las convencidas de la política en materia de desarrollo urbano en el país implementada desde el gobierno federal por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Acapulco es una muestra es una prueba de ello de la gran intervención que ha tenido el arquitecto Román Meyer Karina Arbizú y su equipo importante de colaboradores porque no es posible que haya esa franja de Acapulco llena de riqueza llena de de hoteles bellísimos y acá quienes prestan los servicios vivan en condiciones de una falta de que no vivan con la dignidad que merecen los trabajadores por eso yo nada más quería participar para felicitarlos para decirles que estamos en Acapulco muy agradecidos con el trabajo que están realizando y que en este 2020 se repiten las obras en Acapulco porque lamentablemente tenemos primer lugar en pobreza urbana extrema muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlos gracias Rafa gracias Gisela y un abrazo para todos Román Karina muchas gracias alcaldesa gracias por su mensaje si me permiten todas las autoridades también nos está solicitando la participación el doctor Eduardo López Moreno representante de ONU Habitat para México perdóname la interrupción el señor secretario Meyer nos quiere dar un mensaje por favor dale la palabra al secretario Meyer adelante señor secretario simplemente estaba saludando a Adela que gusto muchas gracias muchas gracias Gis continuamos por favor tenemos tres minutitos ok iríamos entonces con la participación del doctor Eduardo Moreno nos escucha el doctor Eduardo Moreno y ONU Habitat ¿verdad? sí sí perfecto buenas tardes primero quisiera antes que nada felicitar INAFED está haciendo un excelente trabajo y está acercándose como debe de ser al lugar donde la democracia la gobernanza y la planeación toman un lugar importante a nombre de ONU Habitat me gustaría indicar con mucho beneplácito dos o tres cosas importantes de lo que escuché la primera se regresa a la planeación urbana como un bien público lo que se había perdido en gobiernos anteriores número dos se considera el territorio como lo que debió haber sido siempre un vector de desarrollo sostenible y en eso me escuchó escuché a la ministra Sánchez Cordero y concuerdo plenamente con ella también ella dijo algo que me parece muy importante las políticas de bienestar solo funcionan cuando realmente son de bienestar así de simple como se oye pero nosotros tuvimos muchas políticas en el país que realmente relegaban la noción fundamental de bienestar y articular esta estrategia a eso me parece fundamental el instrumento como lo escuché me parece muy eficiente y celebro mucho que se haya producido localmente me parece que Dolores quien estuvo en Hábitat siempre hizo un excelente trabajo y quisiera decir dos o tres cosas para concluir este instrumento conlleva dos o tres ideas que me parecen fundamentales una que el desarrollo urbano debe ser rector del desarrollo nacional y el detonador como mencionó la subsecretaria Ardis los principios en que se funda me parecen muy muy relevantes y la idea de regresar a lo básico pero es un básico que articula lo global las agendas globales y también las necesidades locales es un básico que nos recuerda que la complejidad siempre fue un problema de generación de enfermedades negativas creo que esto básico me encanta la idea de integrar en las políticas en forma tan comprometida y clara derechos integrar equidad e integrar principios sustentables o sostenibles la secuencia de los cinco puntos está muy muy clara y la planeación lógica me parece excelente y por último su articulación con el programa de mejoramiento urbano y con otros programas me parece muy adecuada porque muchos de los fondos pueden provenir de ahí o muchas de las iniciativas y esta integración es excelente en el proceso entonces pedí la palabra muchas gracias por dármela realmente para decir que desde la perspectiva de ONU Habitat este es un instrumento fundamental y este es un instrumento que se articula plenamente a la democracia y a los derechos locales gracias muchas gracias maestro Eduardo que gusto saludarte muchísimas gracias por tus palabras tenemos una última pregunta y si nos permiten la señora secretaria de gobernación nos quisiera dar un breve mensaje final pero Gis si nos permites creo que está nuestra presidenta de Puebla quiere tomar la palabra sería la última pregunta si Rafa si coordinador no identifico como está registrada la alcaldesa de Puebla dice Palacio Municipal perfecto obviamente hay muchos tenemos 60 hoy pero a ver si dice Palacio Municipal Puebla que nos levante la manita por favor si fuera tan amable a través de a través del menú adelante adelante alcaldesa alcaldesa Claudia Rivera nos escucha si pudiera subir el volumen por favor de su micrófono para que la escuchemos creo que tenemos problemas técnicos con su audio creo que tenemos problemas técnicos alcaldesa podría subir el volumen a través de la configuración de su audio si no se puede si no se puede sabes que está nuestra presidenta de los cabos Armira por favor Armira Castro la señora presidenta gracias gracias a todos un gusto saludarlos se decía bien Karina cuando habla de movilidad hay que dar el ejemplo yo quiero decirles que para nosotros como ayuntamiento fue crucial el trabajo tan oportuno que hizo Sedat sobre todo cuando había una queja sobre el gobierno federal de que les habían retirado una bolsa importante en pesos sin embargo para mí es muy grato salir de decir a ver espérate lo que cambió es la forma de llegar y llega en beneficio directo a quienes más lo necesitan que son los ciudadanos ahí están las obras ya entregadas recién entregadas y bueno con esta pandemia y seguramente con los huracanes se hace muy difícil programar una agenda pero decirles que mientras las obras vayan en beneficio de la ciudadanía real en el caso de Adela y de una servidora donde tenemos una brecha enorme entre estos dos bellos mares que promovemos los cruceros los campos de golf tenemos acá 13 colonias sin redes de agua tenemos un crecimiento arriba del 9% anual ahorita con el tema COVID de verdad me gana la impotencia porque digo no puedes medirme por 322 mil habitantes cuando eso fue en 2015 y con el crecimiento del 9% estoy arriba de los 430 mil entonces de verdad gracias por ese trabajo oportuno gracias por pensar en los municipios es importante que ahorita escuchaba a Adela y lo supe y lo celebré con ella el año pasado que va de nuevo se da a trabajar contigo y de verdad esto se trata de trabajar en conjunto nosotros en los cabos sin duda mi gran problema es el agua así que seguiré en la gestión permanente de buscar los apoyos hablar de 13 colonias sin red hidráulica y hablar de zonas de arroyo con más de 3 mil familias en un solo lugar pues hablábamos de un problema que sin duda tiene que ver con esa planeación que no se hizo así que si planeamos yo creo que vamos a estar en la mejor posibilidad de ser municipios verdaderamente conscientes y homogéneos con ese gran potencial económico que promovemos con ese gran destino turístico pero también tener una ciudadanía que viva de forma congruente con lo que con lo que decimos ser gracias gracias por invitarnos a la conferencia en nombre del ALMAC a medida de que nos escuchen a los ayuntamientos se generan las mejores políticas públicas créanme porque somos nosotros los que las aterrizamos las vivimos y las sufrimos buenas tardes muchas gracias presidenta por su mensaje y sin más si me lo permiten nuestra señora secretaria de gobernación va a cerrar el acto adelante señora secretaria muchísimas gracias a todas y todos muchísimas gracias Rafa pues yo quiero de verdad congratularme de haber participado y escuchado esta presentación realmente felicitar al secretario Meyer y a su equipo de trabajo a la subsecretaria Karina Arbizu por esta presentación yo quiero terminar diciendo que siempre tenemos que tener en mente dos cuestiones fundamentales la primera son los derechos humanos de toda nuestra población el derecho humano a la movilidad el derecho humano a su bienestar y el derecho humano siempre en el centro de todo y la persona humana y lo segundo que es importantísimo lo acaban de decir la rectoría del estado la rectoría del estado no se la podemos dejar a los privados porque su visión como privado será simplemente económica y mercantilista por eso está la rectoría del estado y por eso la rectoría del estado es un tema de desarrollo fundamental así que en este programa de la simplificación de los procesos para la elevación de un programa municipal de desarrollo urbano es hacer más con menos y más estratégico con menos yo de verdad quiero felicitarlos escuché con mucha atención la presentación y es el diálogo sin duda co-creando ciudades para las personas muchas gracias a todas a todos ustedes a las y los presidentes municipales a las y los funcionarios de los municipios a Habitat también por su participación muchas gracias a todos que tengan muy buenas tardes y creo que seguiremos conectados con INAFE y con Sedatu para seguir participando en estos foros tan importantes y tan provechosos para todos y cada uno de los municipios muchas gracias muchísimas gracias señora secretaria muchísimas gracias señor secretario Román Meyer muchísimas gracias señor subsecretaria Karina Arviso y señor subsecretario maestro Ricardo Peralta muchas gracias a todos y todas buenas tardes chau